Hola, soy Jenny Patricia con VidaMD. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al Dr. Jaime Pachón, un reumatólogo de VidaMD que vino a compartir con nosotros uno de los nuevos productos de VidaMD, Joint Support. Bienvenido, Dr. Pachón. Gracias, Jenny. Ok, déjeme hacer esta pregunta. 52 millones de adultos hoy en día están sufriendo de artritis. ¿Por qué? Es un número alarmante y ese número que tú acabas de comentar abarca todas las formas de artritis que afectan una articulación. Pero si nos ubicamos o nos enfocamos en las artritis más comunes que es la osteoartritis y la artritis reumatoidea, se estima que el número es alrededor de 25 a 30 millones, que aún sigue siendo un número bastante alto. Lo que hemos visto es que hay un desgasto natural que conlleva la artritis y hay maneras de tratar ese individuo que desarrolla artritis y hay personas que pueden prevenir o por lo menos lentecer el proceso de desarrollar artritis. Lo que hemos hecho nosotros es reunir una serie de extractos bajo el nombre de Joint Support para ayudar a combatir la artritis que potencialmente puede desarrollar un individuo joven. Entonces, el producto puede ser utilizado en los individuos jóvenes. Y más adelante te explico los componentes diferentes y por cuál le puede ayudar a un individuo joven. Y también el extracto tiene unos componentes que ayudan a los pacientes que ya han desarrollado la forma de artritis. Entonces, si vemos a Joint Support, tenemos tres extractos. Está la glucosamina, que tiene un efecto condroprotectivo. Es decir, protege el cartílago y las estructuras de soporte de una articulación. Alguien joven que lleva una vida física, que practica deportes o ha tenido trauma, este producto le puede ayudar en ese sentido. Otros dos extractos que se encuentran en Joint Support es la boswellia, que tiene un efecto antioxidante e antiinflamatorio, que también ayuda a disminuir el proceso destructivo de la articulación. Y finalmente tenemos el Kumurik, que es un analgésico y antiinflamatorio. Entonces, alguien con artritis tiene o suele tener un poco de inflamación y dolor y el Curcumic le va a ayudar en ese sentido. Entonces, en general, en resumen, es un producto que le ayuda tanto a la gente joven para prevenir y a la gente que ya ha desarrollado la enfermedad por los ingredientes que te acabo de comentar. Gracias, Dr. Pachón. Muy interesante. Y si ustedes en casa les gustaría tener más información sobre Joint Support de VidaMD, visiten VidaMD.com. VidaMD para su salud.